Música Desesperado estoy Hoy pasó el amor porque se marchó Y me dejó Y me dejó Y me dejó Pero nunca me dejó Pero no sé qué pasó De repente Te apreta el calor De mi voz De la mejora No hay algo Por lo que Te llamaré Por eso al cantar Te vienes con ella más Y no sé qué hacer Desesperado estoy Hoy vos habéis la razón Por su error no se me mató Me dejó Ya oh 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 ¡Gracias! 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 Si no me gustes por un tiempo Te llamaré después para disfrutar Se vieran, no me llamas, ya sé Me llamo, soy, no sabes la razón Me vuelvo, me llamo Y me acabo, y me acabo Y me llamo